Los teléfonos actuales tienen la potencia suficiente para ejecutar juegos nuevos con gráficos que no son de este mundo. Hola Experience, los Battle Royale se están convirtiendo en una plaga, así que para variar un poco, estos son 10 shooters nuevos para Android 2018. En la descripción encontrarás los enlaces para descargar todos estos juegos, pero antes vamos a leer los suculentos comentarios. Ella te dejó, ¿por qué eres tan cruel? Gané una partida de Free Freire y salúdame, saludos para ti Sofía Plasencia, saludos para Adeleid Berstein y a su bebé Marina. Me gustó tu video, nueva suscriptora, oh gracias. Cuando crezca quiero ser como tú. Pensé en rendirme, pero me di cuenta de que había gente siguiendo mis pasos. Saludos para Elena, la novia de Javier Hernández. Me gustan tus videos, otros canales ven una noticia y la pueden decir en 30 segundos. Pero en vez de eso hacen un video de 10 minutos, tú das noticias relevantes y vas al punto, tienes buen contenido. Sigue así, gracias. Lo logré. Ahora sí, empecemos. No es un juego nuevo, pero siempre lo actualizan hasta que parezca como si fuera un juego nuevo, así que por eso clasifica para estar en este top. El juego es un shooter de acción en tercera persona. La primera vez que lo probé era un juego lineal en donde tenías que pasar misiones y después lanzaron su nuevo modo Battle Royale. ¿Por qué? Porque todos lo hacían y él solo quería ser popular. Gracias a esto el juego empezó a ganar popularidad, pero la competencia lo hizo trizas, así que decidieron lanzar su nuevo modo de juego, que no sé cómo se llama. Inspirado en el popular juego de Ubisoft, Rainbow Six Six, en el que un equipo de antiterroristas debe asaltar una casa en el que se encuentra un comando terrorista. En ocasiones con rehenes. Durante los primeros segundos, los antiterroristas podrán inspeccionar la casa utilizando drones, mientras que los terroristas podrán colocar trampas. Pasado este tiempo, los antiterroristas tendrán que entrar a la fortaleza y acabar con todos los enemigos. Número 9. Bullet Battle. Es un shooter en tercera persona desarrollado por PlayGodzilla. Eso no era necesario. El juego está desarrollado con el motor gráfico en Real Engine 4, por eso tiene esos graficazos que harán explotar tu teléfono. Aparentemente el juego está inspirado en The Division, el juego de Ubisoft. Por ahora cuenta con tres modos de juego, Deathmatch, captura la zona y el último sobreviviente. En general se ve como un juego de mucha calidad, no solo en el aspecto gráfico, sino en toda la experiencia del juego. Las animaciones se ven muy fluidas y bien creadas, lo que nos da una experiencia más realista. El sistema de combate ha sido desarrollado para combatir con una gran variedad de armamento, explosivos o incluso con nuestras propias manos. Por ahora está disponible en iOS, pero será lanzado muy pronto en Android. Cuando suceda, lo publicaré de inmediato, al igual que ya hecho con otros juegos. Número 8. Armed Haste. Otro increíble shooter en tercera persona. El juego es una combinación de Grand Theft Auto V y Payday. La calidad gráfica no es tan impresionante como el juego anterior, pero logra estar a la altura de los juegos actuales. El objetivo del juego es asaltar bancos. Sí, así se oye muy fácil. Pongámoslo más impresionante. El objetivo del juego es asaltar bancos mientras cientos de policías y escuadrones especializados del ejército intentan matarnos para impedir el ataque. Shut up and take my money. El juego cuenta con varias misiones en distintos escenarios con una temática relacionada, que se irán desbloqueando mientras más experiencia tengamos. Las armas, ítems y personalización se puede desbloquear con dinero real, aunque también con dinero del juego. Por ahora, el juego solo está disponible en iOS, pero en la página oficial del juego informan que saldrá en el tercer cuatrimestre de este año, o sea, entre julio y septiembre, así que falta poco. La página oficial del juego te la dejo en la descripción de este video. Número 7. Creative Destruction. Antes conocido como Forcraft, es un super juegazo que no me imaginaba que fuera tan divertido. El juego es un shooter en primera y tercera persona con varios modos de juego, pero el principal es un modo battle royale, en donde 100 jugadores caen en una isla gigantesca. Más o menos gigantesca. Debes recolectar recursos que te ayudarán a interactuar con el escenario y acabar con todo aquel que te encuentres en el camino. La variedad de armamento es gigantesca. Cada arma está definida por un color, que indica su potencia, capacidad o esas cosas, siendo el color anaranjado el más potente. Tengo que admitir que este es uno de los mejores juegos que haya probado en este año. Me he vuelto adicto a este juego. Lo que más me ha impresionado es su optimización, aunque esto es un arma de doble filo, ya que funciona en algunos teléfonos de gama baja, pero no funciona bien en teléfonos de gama alta. Pero seguro la arreglarán con futuras actualizaciones. Por ahora es la mejor alternativa a Fortnite, y hasta que lo saquen, el juego ya pasa de moda. Ok, no. Es un shooter en tercera persona que mezcla elementos de supervivencia, acción y RPG. Sí, todo en uno. La primera beta fue exclusiva de Android. Salió a inicios de este año, y me sorprende que no haya tenido el recibimiento que se merece. Quizá el mundo se olvidó de que existen más juegos además de los Battle Royale. Es un juego de mucha calidad. Está al nivel de un juego de consolas. En el juego empiezas en un mundo posapocalíptico, en donde un montón de locos intentan fusilarte. Poco después llegas a un refugio, en donde tendrás disponibles varias actividades, además de la campaña principal. El único problema que hasta ahora le halló, es que el juego está en chino, y no sé cómo cambiar el idioma. Por lo demás, es un juegazo. La mezcla de todos sus elementos lo convierten en quizá el primer juego Android con calidad de un juego de consola triple A. Hace poco lanzaron el tráiler del juego para su lanzamiento oficial en la Play Store. Es un shooter en primera y tercera persona. El juego más bien pertenece al género de Survival. Vamos a hablar claro de este juego. Lo estuve probando en PC, y me pareció un juego muy completo. Y decidí colocarlo en el top. Bueno, principalmente porque mis suscriptores troles me lo recomendaron. Me dijeron, Hey, te recomiendo este juegazo. Lo juego todos los días en mi Android. Aquí te dejo el link para que lo descargues. Cuando fui a descargarlo, era un APK extraño. Después me puse a investigar, y resulta que el juego solo está disponible en iOS y Windows. Y dijeron que algún día habría una versión para Android. Mientras tanto, muchos siguen preguntándose acerca del lanzamiento en Android. Y en su página oficial los dejan en visto. Como ella a mí. Así que su indiferencia no me arruinaría. Me refiero a la página y el juego y todo eso. Cuando esté disponible en Android, te informaré de inmediato. Número 4. After Pulse. Pero este juego es de hace un año. Calla, calla. Sé que el juego es de hace un año, pero es uno de los mejores shooters en tercera persona que existe. Y además lo relanzaron este año como si fuera un juego nuevo. Sigue siendo el mismo juego. Pues no, porque han cambiado el sistema de progreso. Han aumentado la cantidad de armas. Han puesto un nuevo mapa. Y mejorado la compatibilidad. La razón principal para que otra desarrolladora se hiciera cargo del proyecto. Era porque precisamente querían mejorar la optimización y aumentar la compatibilidad. Cosa que aún no pasa. Pero funciona bien en cualquier teléfono de gama media del año pasado. Para jugarlo necesitas bajar el APK. Porque en la mayoría de dispositivos sale este mensaje. Es una muy buena opción para los que busquen acción, disparos y explosiones. Número 3, Infinity Ops. Un shooter en primera persona que fue anunciado a finales del año pasado. Al principio se llamaba Destiny Warfare. Pero hace un mes le cambiaron el nombre a Infinity Ops. El juego fue desarrollado por Azure Interactive Games Limited. Los desarrolladores de World War Heroes y Modern Strike. Son personas con mucha experiencia. Y por eso esta última entrega no nos decepciona en casi nada. Si no fuera por el hecho de que el juego se convirtió en un pay to win. En lugar de un hermoso free to play. La calidad gráfica está al nivel de lo esperado. Y además está bien optimizado. La variedad de armas es gigantesca. Pero lamentablemente solo tendremos las peores. Porque hay que pagar para conseguir un arma medio decente. Y así evitar que nos maten. El juego podría ser el mejor shooter online en primera persona de la Play Store. Pero por la avaricia de los desarrolladores. No permiten que disfrutemos todos los beneficios de un juego free to play. Así es la vida. Número 2. Sinhausen Shin. O eso es lo que traduce Google. Es un battle royale muy distinto a todo lo que hemos visto hasta ahora. Empezando por su apartado gráfico. Que me recuerda a la saga de videojuegos Borderlands. Con una estética caricaturesca. Otra novedad es que aquí no caes de ninguna parte. Aquí apareces de la nada en un mapa. La variedad de armas aún es muy limitada. Pero puede que agreguen más en futuras actualizaciones. Para descargarlo te dejo el enlace que ves en la descripción de este video. Porque no está disponible en ningún market. No tengo idea de cuando salga de forma oficial. Porque todo está en chino. Y en sus fuentes oficiales no entiendo ni con el traductor de Google. Número 1. Millet Shout Out. Es el battle royale con mejores gráficos que existe en Android. El juego está creado con el motor gráfico Unreal Engine 4. El juego ofrece una experiencia como ningún otro. Ya tiene un buen tiempo desde su lanzamiento. Pero hace unos días fue lanzado un nuevo modo de juego. Captura a la zona. Que es una copia exacta de Battlefield 1. Pero en tercera persona. Es una experiencia totalmente distinta al battle royale que conocemos. La variedad de armas es gigantesca. Además de las armas exclusivas que han agregado en esta última actualización. El mapa es el mismo que ya conocemos. Solo que está bloqueado en una sección donde se desarrolla toda la acción. El juego es excelente. Pero puede mejorar en dos aspectos. Uno. El juego está en chino. Y dos. Ni el teléfono más potente del mundo puede moverlo con fluidez en su máxima calidad. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Un saludo para toda la gente que me pide saludos. Bueno, la próxima puede que salgan. Les agradezco por los casi 27 mil. 28 mil suscriptores. Ya somos 28 mil. Les agradezco por todo ese apoyo. Un like siempre ayuda. Comenten si tienen dudas. No he podido subir video porque mi teléfono se dañó. Bueno, ya es hora de que cambie de teléfono. Suscríbete, dale like, comenta y todas esas cosas que a mí me encantan. Y nos vemos. Hasta la próxima.